Información en vivo con Alejandro Montrull que está con una familia dolorida por la muerte de un autotaxista, ¿no? Su ser querido lamentablemente por estas combis, por estos zanconeros que terminan sin SWAT amenazando la vida de quienes atraviesan por su cama. Precisamente, Fátima, estamos revisando las imágenes de las cámaras de seguridad que nos dan cuenta de cómo se dio este accidente y cómo es que este hombre pierde la vida. Ahí está, es un bus sin SWAT y con un cúmulo de papeletas, un irresponsable al volante, uno más en nuestras pistas. Vamos con Alejandro y los detalles y, por supuesto, con esta familia. Adelante. Así es, compañeras, tal como lo han mencionado, lamentablemente un vehículo de transporte de esta empresa conocido, bueno, como los anconeros, ha terminado en un trágico accidente que ha causado la muerte de un ciudadano, un autotaxista de aquí de Villamaría del Triunfo. La familia se encuentra totalmente devastada. Este hecho ocurrió exactamente el martes 6 y 20 de la mañana aproximadamente cuando este caballero planeaba salir a iniciar con su trabajo. Sin embargo, lamentablemente tuvo que suceder este hecho, lo cual ha destruido completamente a esta familia. Ellos piden justicia y en estos momentos me encuentro con su esposa, quien nos va a hablar un poco más al respecto, sobre todo de las investigaciones también y si la empresa también ha venido a hacerse presente y brindarles el apoyo necesario a esta familia. Señora, bienvenida a Latina Noticias. Entonces, coméntenos, ya iniciaron con las investigaciones, ¿se han pronunciado con fiscalía? Sí, sí, sí se han iniciado mi hijita ayer, hubo malas diez, por ahí han ido los dos acá en Lurín, en la fiscalía, pero no, regresó que no, nada, no había ni una atención, que claro, no se ha presentado abogado, todo eso y no hay, no hay nada en la familia. ¿La empresa ha venido a hacerse presente aquí? No, para nada, la empresa no, no se presenta nada, no da ni un apoyo acá, nosotros como somos familias humildes y no tenemos recursos para poder también, él era mi esposo y toda la familia, acá nos están apoyando también sus amigos, como mi esposo era un hombre bueno, bondazoso, todo lo con los víveres, todos nos están apoyando, toda la familia, todos los amigos, ya, y incluso para poder traer a mi esposo acá para el lado, tuvimos que prestar plata, y eso de donde nosotros vamos a devolver, la empresa tienen que apoyar, nos tienen que reconocer, mi esposo era el sustento de nuestro hogar, tengo también a mi pequeña niña que está en el colegio. ¿Cuántos hijos tienes? Tengo, yo tengo tres, pero mi hijita, la kenisenia que es ya, pues ella ya tiene su pareja, ¿no? En cambio acá, mi hijita, que está también estudiando, está en la universidad y su papá era el sustento para ella, también ahorita mi pequeña, ha quedado en la orfandad y él no más era el sustento de la casa, ahora nos han quedado, nos han dejado así, y de donde yo, no tengo trabajo, también no trabajo. Y compañeras, y hemos visto en las cámaras de seguridad justamente cómo se evidencia, ¿no? La excesiva velocidad del vehículo al momento de ocurrir este hecho. Vemos que la mototaxi intenta girar hacia la izquierda de una calle, sin embargo, es donde se produce este accidente con este anconero. Sí, mira, estamos justamente viendo estas imágenes de las cámaras de seguridad y que nos revelan el accidente bastante fuerte, el impacto mortal para este padre de familia, pero también nos lleva a revisar lo inseguro, vialmente hablando, que es la zona. Tú que estás en el lugar o que quizás has pasado por allí, cuéntanos, por favor, no hay rompe muelles, es una línea, además es un cruce, ¿no? Es un cruce de dos vías anchas, entonces debería haber ahí un semá por un crucero peatonal, una señalización, ¿qué hay en el lugar? Porque esto, en este caso, ha muerto este señor, pero los accidentes ahí pueden ser constantes. Así es, compañeras, nosotros, según lo que también hemos podido visualizar y tenemos entendido, es una zona en la cual es muy transitada debido a que hay un mercado, entonces, esto llama la atención, puesto que este tipo de vehículos no deberían realizar este tipo de actividades o transportarse a altas velocidades. Hemos visto también la presencia de un semáforo, sin embargo, en ese momento no sabemos qué es lo que habría ocurrido durante este accidente. Sin embargo, la familia todavía continúa pidiendo justicia, continúa aquí velándolo en estos momentos, y si nos permite, vamos a ingresar para que también podamos ver un poco de lo que sucede adentro. Mientras tanto, voy a seguir conversando con la señora, con su esposa. Señora, entonces, dígame, se decía que este vehículo, incluso, también contaba con múltiples papeletas, y lo hemos visto ya al momento de consultar en la página del SAT, hemos evidenciado que es efectivamente, es así. Sí, cuenta con múltiples papeletas, compañeras, y si me permiten, les voy a mostrar, pues, aquí está. Las estamos viendo en pantalla. Lo estamos viendo en pantalla. Hemos ingresado la placa y hemos podido visualizar que hay multas, definitivamente, de 824 soles, 412 soles. Alejandro, te contamos que... Incluso montos suby altos. Perdóneme, compañero, estamos con las imágenes, precisamente, de las multas, quería contarte lo que están a toda pantalla, y sabemos que superan los 10.000 soles en papeletas. Ojo, papeletas por 507 soles, 633, 599, 1.033, 587, 507, 555, y seguimos contando papeletas por 10.000 soles. Indignante, por supuesto, porque a pesar de ello, número uno, no tenía SOAT, y número dos, seguía siendo este vehículo una amenaza en la calle. Por supuesto, como lo hemos visto en tantos otros casos. Lo que aquí llama la atención también es que nadie, no sé si llama la atención totalmente, pero es indignante que nadie se haya acercado a prestar colaboración con esta familia, que, según nos decía, ha tenido que pedir prestado, recibir ayuda de otros familiares para poder tener todos los gastos del velorio, del funeral, y ahora ver cómo hará con su futuro de las dos pequeñas y esta esposa. Entonces, Alejandro, ¿tenemos identificado, sabemos si esta empresa tenía algún nivel de formalidad? Precízanos eso y hagamos un llamado de atención, porque no tenía SOAT y eso hay que dejarlo bien, bien claro, a pesar de los 10.000 soles de papeleta. Así es, compañeras, hasta donde tenemos entendido el nombre de la empresa es Vipusa, el bus de la línea Vipusa, que es también conocido como el Anconero. Como ustedes lo han mencionado, pues registran múltiples multas ya, múltiples papeletas. Ahora, señora, al momento de que la fiscalía los ha citado, ¿por parte de la empresa se han acercado ya o no? Ah, eso no sabría decirlo porque mi hija ha estado presente en eso. Solo yo quiero que la empresa se acerque, que se haga cargo, que se ponga la mano al pecho, que él es un humano, prácticamente lo han asesinado. Mira, ¿por qué no ha frenado el carro? ¿Cómo va a llevar tan lejos? Y eso, eso ha causado más la muerte de mi esposo. Pero eso, ellos tienen que poner esa mano y pensar, ellos también son padres, no puede hacer estas cosas, no puede, señor. Nosotros queremos que la empresa, que nos apoya, ¿no? Que nos dé, mira, nosotros como tenemos bajos recursos, no tenemos para poder sustentar esto. ¿Has tenido que prestar con amigos, familiares? Correcto. Incluso los amigos de mi esposo, vecinos, gracias. ¿Cuánto les ha costado todo, señora? Gracias. No sabría decir tanto yo, no estoy al tanto, mi hijita ha estado ahí andando. Yo solo sé que los familiares que nos están apoyando. Y acá, acá están mis cuñados. Mira, mira, señor, mira cómo ahí en la bolsa está suceso. Haciendo una colecta, ¿no? Vamos saliendo un poquito, por favor. Compañeras, este es el... Todo destrozado, su cabeza. Esto es lo que la familia lamentablemente está pasando en este momento. Es un asesinato, es un asesino. ¿Cómo puede ser? Póngase mano en el pecho. Señores, son padres. Tienen hijos, tienen su mujer, su esposa, su padre. No tienen que darse la vuelta y decir, no, no sé nada, o dejarle ahí, ¿no? Claro. Tiene que estar con la persona. Nosotros necesitamos, somos bajo recurso. No tenemos esa plata para poder acomodar a mi esposo. Y ahora, gracias a Dios, gracias a los familiares, a los vecinos que tanto nos apoyaron, que nos están apoyando hasta ahora. Paso a paso, un granito de arena, todo dando acá. Si no, ¿de dónde nosotros estaríamos ahí tirados sin hacer nada? ¿Qué estaría de nosotros? Yo no tengo esa plata, no tengo trabajo. Es lo que en estos momentos la familia está viviendo, compañeras, tal como lo han escuchado, pues han tenido que lamentablemente también prestar familias, amistades también para poder realizar este último adiós a este caballero que lamentablemente perdió la vida el día martes 6 y 20 de la mañana cuando planeaba salir a trabajar. Adelante, compañeras. Gracias, Alejandro, por los detalles. Bríndale, por favor, esta contención que necesita la señora y la familia. Es entendible su indignación porque un conductor como lo era, por supuesto, su familiar le ha quitado la vida. Entonces, hay una situación aquí de desamparo y llama la atención, estoy revisando esta empresa, Bipusa, muy conocida con esta ruta de Lanconero. Pero Bipusa es una empresa formal y es increíble como una empresa que tiene pues una gran cantidad de buses circulando por la zona norte de la ciudad de Lima, pues tenga algunas unidades sin SOAT, ¿no? O sea, acá hemos encontrado una. ¿Cuántas más estarán sin SOAT? ¿Cómo puede ser posible que ATU permita que empresas formales que brindan el sistema de transporte público estén sin SOAT circulando por la capital? Esto es gravísimo, debería ser sancionada, más allá de, por supuesto, conversar con esta familia y cubrir todos los gastos que ahora se tienen con este momento de velorio y de cepelio. Así que estaremos atentos, por supuesto, a esto. Siete de la mañana con 34 minutos, pero ahora tenemos más, Fátima. Sí, nada más extenderle las condolencias también a esta familia. Fátima.